¿Cómo surgió Gladius Studio? Pues Gladius Studio, mira, Gladius Studio sale de esta persona que es Erick Martínez de Dios, igual con un sueño de hacer un estudio aquí en Puerto Rico para mantener talento local. Y pues, ¿cómo yo llego allí? Pues porque él empezó a escuchar de mi nombre, entonces, en verdad, mi tiempo con Atención, Atención, yo tuve tres años con ellos y logramos muchas cosas lindas, muchos reconocimientos. Mis primeros Emmys fueron con ellos, tanto como escritor, como animador. Y Erick entonces pues se me acerca y me dice, vamos a hacer esto. Digo, tengo esto, ayúdame entonces a dirigirlo. Y pues me gustó el challenge y dije, vamos, vamos a dirigirlo. No, 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 no.